El proyecto Farmer to Farmer fue presentado por la Universidad de Los Llanos y por Duke University al programa USAID en Washington de la Embajada Norteamericana, recibiendo el aval para desarrollarlo durante tres años, tiempo en el que esperan beneficiar más de 3.000 hectáreas de pequeños productores. Bueno, es un acuerdo conjunto de manera que Estados Unidos nos ayuda a buscar entre la Universidad de Purdue y otros aliados quiénes son los especialistas que nosotros necesitamos para resolver los problemas. Y la Universidad de Los Llanos es quien tiene el contacto directo con la comunidad, con los grupos organizados, con los productores y es la responsable de acompañar el proceso en Colombia en no solamente lo que se llaman los voluntarios, que son los expertos que nos van a acompañar en el desarrollo de estas propuestas, sino en acompañar a los productores en su realización. Ariari, Lejanías y La Altillanura son las tres zonas donde se desarrollará el proyecto, para el cual en la primera etapa se han destinado aproximadamente 1.200 millones de pesos y se enfocará en cuatro áreas fundamentales. Un acuerdo de trabajo entre Purdue University en Estados Unidos y la Universidad de Los Llanos, cuyo objetivo es poder apoyar en capacitación y en soluciones tecnológicas a los pequeños y medianos productores en tres componentes esenciales. Uno, en la producción sustentable, en todo lo que ella implica. Segundo, lo que tiene que ver con poscosecha y manejo adecuado de la poscosecha. Tercero, la comercialización, que es definitiva, en el desarrollar capacidades de mercado, de comercialización, estructurar mercados y demás. Y finalmente, la propuesta de políticas para que el Estado las pueda asumir en términos de la orientación y apoyo al pequeño productor. La contraparte del proyecto en Estados Unidos estará a cargo de James Lowenberg, docente de la Universidad de Purdue, de donde vendrán alrededor de 40 expertos para trabajar en las diferentes temáticas propuestas por los productores según sus necesidades. Purdue es la mayor universidad de la Orinoquia. Es la única con el conocimiento requerido de la ruralidad y productores de la zona. Entonces, es la socia perfecta para adelantar el proyecto en esta región. Purdue es el líder del proyecto y va a trabajar muy de cerca con unillanos en temas como la identificación de los productores, asociaciones de productores y en las intervenciones que ayudarán a responder a las necesidades de la zona. Particularmente, Purdue se encargará de reclutar los voluntarios expertos que vendrán a Colombia a proveer los conocimientos para el proyecto. Para el desarrollo de este proyecto, las instituciones trabajarán con los actores locales, convirtiéndose en un ejercicio incluyente, en el cual las organizaciones que estén trabajando en la zona serán un apoyo para identificar las necesidades existentes en las pequeñas producciones.